¡Hola, hola hermosuras! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando. Está su familia de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco y para mejor prueba, pues los invito a que vayan, chequen la lista de reproducción y le den clic ahí al contenido que sea más de su agrado. O de igual manera, déjenme saber ahí en los comentarios qué tipo de videíto son los que les gusta ver más. Y también, pues, ya saben lo que se refiere a este video o lo que vendría siendo esta serie de productos de catálogo que me han decepcionado, que lo he nombrado como decepciones de catálogo. Solamente les hablo de un producto en especial para, pues, no hacer el video tan largo, hablarles un poquito más de él y también para que no estén engañados ahí en lo que es en la portada, en lo que es en la miniatura del video. Por ahí les dejo, es solo un producto para que, pues, no se me sientan decepcionados. Entonces, pues, esta va a ser una serie, espero, no muy larga, porque también no quiero que haya muchas decepciones, ¿verdad? Pero sí hay unas que otras que tengo por ahí que quiero comentarles, pero que también de igual manera posiblemente me decepcionaron a mí, pero para ustedes no, para ustedes es un gran producto que les ha ayudado mucho, que les ha sido útil y, pues, también es válido. Y, pues, ahí también los invito a que vayan y me dejen en lo que es en la cajita de los comentarios qué experiencia han tenido con el producto que yo les comparto. Pero antes voy a mandar unos saluditos muy especiales para Jorge Leonel García, para Koala, Pequena con Estilo, Master Cruise, Un Perfume, Una Historia, para Mari Tostado, para David Salinas, Elvira Fabiola, La Mexicana, Lewis Watson Blog, Sarai y para Verónica Ramírez. Y ahora sí, ya después de dos minutos de presentación voy a mencionarles lo que es esta, no acetona, sino que es un quitaesmalte para uñas, que pertenece a lo que es el catálogo de Arabella. Esta está catalogada como un quitaesmalte con sábila y pertenece a la colección de los productos de Natural Pro Beauty. Y pues este quitaesmalte nos dice que protege, fortalece y humecta la uña. Tiene un mini contenido de 50 mililitros, está súper, súper pequeñito. Y estaba en un precio de 40 pesos, si no me equivoco. Nos decía que creo que era nuevo cuando yo lo adquirí, pero pues ya saben que pues Arabella pues tiene así como que varias colecciones que saca. Entonces no sé si realmente sería nuevo, solo le cambiaron la etiqueta o ya lo hayan sacado y pues lo dejaron de poner en catálogo y ya después volviera a aparecer, no lo sé. Esta quitaesmalte no es en sí grasoso. Como nos dice que protege, fortalece y humecta la uña. Ahora, pudiera uno creer que es un poquito aceitoso, realmente no lo es. De hecho, miren, es de pues un color, dice mi hijo un color pipí, de acuerdo a la pipí de cada quien, ¿verdad? Este, yo siempre con mis ocurrencias, pero es un color amarillento, así como un color, no canela porque no es rojizo, es un color como amarillito. Y realmente tiene un aroma, no tanto a sábila, sino que tiene un aroma como medicinal, tiene un aroma entre lo cítrico. Y pues la sábila o lo que es el aloe vera, pues realmente tiene un aroma diferente. Para quienes, este, hacen o luego de repente por ahí hacemos nuestros remedios caseros, pues que utilizamos la sábila o lo que es el aloe vera, pues ya tenemos más o menos lo que es el aroma. Y este tiene un aroma algo cítrico, es un aroma que sí tiene un aroma a esmalte, pero no tan intenso, sino que muy suave y tiene ese aromita medio cítrico. Y pues en lo que es a humectar, pues sí, sí humectan un poquito lo que es este contenido, pero déjenme les digo que para quitar lo que es el esmalte, ya por ahí, ya les había hecho lo que es la reseñita de este, es súper difícil, o sea, es súper difícil. Yo traigo ahorita lo que son dos capas de esmalte, que vendría siendo una base y un glitter, entonces miren, prácticamente estoy súper empapando el algodón, y pues lo estoy dejando aquí que se remoje un poquitín, para que vean este, miren, es súper, súper difícil para quitarse. Entonces, me decepciono bastante, porque por el precio yo esperaba que realmente funcionara, si lo retira, no voy a decir que no, pero sí es de mucho estar así manipulando para poderlo retirar, aparte de que tienes que utilizar muchísimo producto. O sea, entonces, yo prácticamente solo me despinté en esa ocasión, el día que les hice el video de la reseña de él, para retirarme toda, todo el esmalte que traía yo en las dos manos de cada uña. Entonces, pues definitivamente, miren, o sea, casi me vacié el, lo que vendría siendo el quitaesmalte. Y pues para quienes utilizan solamente un esmalte con una sola base, pues no va a ser tan difícil, ni van a gastar tanto, pero para quienes nos gusta, no sé, de repente hacernos diversos diseños, y que en alguna uña, pues utilizamos dos, tres capas de distintos esmaltes, pues definitivamente yo creo que este botecito de quitaesmalte se barrería, o sea, se acabaría en lo que sería, pues en una quitada o en dos veces. Y pues sí se me hace bastante caro, porque déjenme les digo, que comparándolo con otras marcas, por ejemplo, Cutex, que aún es más económica que esta de Sábila, pues tiene un mayor contenido, tiene 100 mililitros, y que pues también, este, hace mejor función que lo que vendría siendo el de Sábila, aunque pues aquí nos dice que realmente humecta la uña, y eso es un punto a su favor, porque pues sí, no se siente grasoso, eso es lo que me gusta, pero nos deja la uña reseca como, digamos, la marca de Quaid, que pues sí te deja así como que blanco, como que te reseca bastante, lo que es pues, tanto la piel, como lo que es la uña, y pues ahorita me quedó súper amarilla, porque el esmalte así, así deja ese color, como que la uñita amarilla, y también lo que vendría siendo con la marca Nubel, que también es una marca buena, y pues tiene un contenido de 180 mililitros, otra que también pues es súper buena, es la de Renova, de 115 mililitros, y también de igual manera, está entre un precio similar o hasta más económico que el de Arabella, y el que sí definitivamente también no me gustó, pero no es de catálogo, es el Zoom, que este es de Hello Kitty, este pues prácticamente con este son iguales, o sea realmente no reseca la uña, pero también pues te da mucho mucho trabajo para quitarte lo que es los esmaltes pesados, o sea los diseños pesados, donde tienen glitter, y pues el Equate no lo tengo a la mano, pero también es una buena opción, pero sí reseca un poco, entonces pues este pues a ustedes, ahí coméntenme si lo tienen, si lo adquirieron, qué tal les funcionó, para mí sí fue una decepción, porque pues el precio es mucho, y realmente para lo que sirve, es solamente como para humectar la uña, definitivamente es para proteger, fortalecer y humectar la uña, no es tanto que te ayude a quitar súper fácil el esmalte, yo ahorita para quitarme lo que traigo en estos dedos, todos ahorita que ya está súper desgastado, y quería hacerles el vídeo así, para aprovechar de una vez, pues definitivamente me voy a terminar todo, todo el esmalte que tiene ya este frasquito, para esta botellita, para ya irse a los productos terminados de catálogo, pero pues ni modos, ya no lo volveré a comprar, dicen que lo hacen tarugo aún una sola vez, ya después ya no, si no ya entonces ya no eres tarugo, ya eres pensativo, entonces pues esto sería todo de mi parte hermosuras, espero que les haya gustado, me dejen su pulgar arriba, su comentario, de verdad quizás a ustedes sí les funcionó, qué bueno que no hayan perdido su dinerito como yo, que no fue perdida, es una experiencia que nos queda para, pues ya no volver a adquirir ciertos productos, y continuar con algunas otras marcas, y pues ahí déjenme en los comentarios también si me recomiendan algún quite esmalte, que no les reseque sus uñas, que las proteja, que les funcione, y que sea pues entre más económico mucho mejor, pero como dicen no, o sea lo bueno cuesta, lo barato te sale caro también, entonces pues ahí ustedes tienen la última palabra, porque sí, en definitiva yo creo que este es para que yo en lo personal no lo vuelvo a adquirir, y pues me despido hermosura, se me cuidan, un fuerte abrazo, un beso, y nos vemos hasta el próximo video, bye bye.